Danza tu duro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Pon la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro. Para salir a mi locura, muare en la playa a mi lado, que hay pa' chica pegado. Quiero que ese duro, para salir a mi locura, muare en la playa a mi lado, que hay pa' chica pegado. Oye, 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero pereche el futuro, balanza que es más locura, morena, rey a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ¡Suscríbete al canal!